El campeonato nacional que logró Universitario de Deportes es una prueba que los jóvenes del fútbol peruano dirigidos de forma correcta sí son capaces de lograr un título. Durante el torneo descentralizado, los merengues lideraron la bolsa de minutos del torneo con la actuación de sus jugadores sub-20. Durante la competencia alternaron muchos chicos que sumaron un total de 6.774 minutos, cifra que supera los 2.600 establecidos por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Durante las 47 fechas y en las tres finales, fueron titulares los jugadores Alexi Gómez, Diego Chávez, Cristófer González, Néstor Duarte y Raúl Ruidías, mientras que Rafael Guarderas, Ángel Romero y Josimar Vargas alternaron algunos encuentros. Estos jóvenes deportistas fueron fundamentales para el título 26 del equipo Crema, cuyo promedio de edad es de 24 años. Indicar que en la bolsa de minutos el futbolista que más tiempo jugó fue Diego Chávez, quien aportó 2.997 minutos en la cancha.